Coca-Cola, se tiene mucho gas y se levanta la cola. Esto sirve para gordos, para secos, para más secos, para todos. Esto engancha, ¿eh? Esto es Coca-Cola. Señores, Coca-Cola. Bueno, me despido porque ya lo he dicho dos o tres veces, Coca-Cola y Coca-Cola. Hasta luego, el seductor de Tomellazo. Plim Plane estaremos con Coca-Cola. ¿Ya? ¿O no? Conseguimos, seguimos, 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 con la Coca-Cola hacemos publicidad. Coca-Cola Light, Coca-Cola Coca-Cola, esta buena Coca-Cola, te quita a veces el desmayo. Usted se siente mareado, la Coca-Cola se lo quita. Si usted se siente un poquito que no sabe dónde va, echa mano a la Coca-Cola, que la Coca-Cola es estupenda. Si no te deja dormir, que vas a dormir más que un toro, la Coca-Cola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que bebemos Coca-Cola estamos enganchados a la Coca-Cola. Señores, esta buena Coca-Cola, comprar y beber, y verás como tenéis más fuerzas. Y punto. Ya cortaremos el... Vamos, corta el Teresurco. Y estaremos...